La menopausia representa la ausencia definitiva de los periodos menstruales y la capacidad reproductiva de las mujeres. Esto impacta también en cambios hormonales y en el metabolismo. Normalmente sucede entre los 45 y los 55 años de edad, etapa en la cual los ovarios ya no producen estrógeno, que es la hormona femenina por excelencia, además la progesterona, que es otra hormona reproductiva que también disminuye. El organismo sufre muchas alteraciones como variaciones en el metabolismo, presión arterial elevada y engrosamiento de las arterias. Cuando se llega a la etapa de la menopausia, la cual es inevitable, es necesario tener una alimentación saludable como medida de prevención de enfermedades y de la obesidad, a lo que a la vez conlleva que se pueda sufrir de hipertensión arterial y diabetes. Ahora les mencionaré tres nutrientes que no deben faltar en su alimentación. El primero es el hierro y el calcio. El organismo de las mujeres requiere una buena dosis de calcio, de esta forma se evita la osteoporosis y se protegen los huesos. Consigues el calcio en vegetales verdes tales como acelga, brócoli, en almendras y frutos secos. También requieres el hierro para evitar la anemia. El hierro lo consigues en las carnes rojas, el pescado, vegetales de hojas verdes y nueces. El nutriente número dos es la vitamina D. La vitamina D permite que absorbas el calcio. Esta se debe ingerir para balancear el calcio que has perdido por la menopausia. Este alimento contiene vitamina D. Son el hígado, huevos, aceite de pescado y el salmón. El nutriente número tres son las fibras. La fibra te ayuda en la digestión, además de ayudar a equilibrar tu colesterol, ya que por los cambios hormonales se tiende a depositar grasa en la sangre. Alimentos que son ricos en fibra son las legumbres, los granos, las frutas. Hay que seguir una serie de recomendaciones durante la etapa de la menopausia. Y esto es que se debe beber mucha agua, así evitas la retención de líquido. Se debe beber por lo menos 8 vasos de aguas diarios. Reducir al máximo el consumo de grasas trans que se encuentran en los alimentos procesados, las frituras, las carnes y sus derivados. Su consumo puede aumentar el riesgo de que contraigas enfermedades cerebrovasculares y cardiovasculares. Se debe hacer énfasis en consumir vegetales. Consumiendo frutas y vegetales se ayuda a prevenir dolencias, malestares propios de esta etapa. El consumo de proteínas debería ser más o menos un 10% del total de lo que se come. De esta manera puedes procesar mejor los alimentos. En todas las etapas de la vida el consumo del agua es indispensable, pero en esta etapa lo es aún más importante. Se debe mantener un estilo de vida saludable. Consumir granos tales como la lenteja, garbanzos, los cuales protegen la salud. Evitar el alcohol y el tabaco, que son muy dañinos en general para el organismo humano. Se debe consumir muchos vegetales y frutas. De igual manera es importante consumir también legumbres. Si se sufre de hipertensión arterial, entonces se debe bajar la ingesta de la sal. Evita en todo grado el consumo de azúcar, ya que produce inflamación en los órganos y los lesiona, además de producir enfermedades crónicas. Se debe bajar el consumo de café, ya que es dañino y aumenta el calcio en la orina y esto provoca osteoporosis. Controla el peso corporal. Durante la menospasia, la masa muscular tiende a disminuir y la grasa tiende a aumentar. Por eso es aconsejable que se controle el peso. Ingerir menos cantidad de comida y de esta manera ayudar a que la presión arterial se mantenga bien. Se debe ejecutar algún tipo de actividad física tres veces a la semana por lo menos, como medida de prevención para el sobrepeso y la obesidad. Al realizar alguna actividad física, por ejemplo caminar, puede reducir el riesgo de alguna enfermedad cardiovascular, así como enfermedades degenerativas como la osteoartritis y la osteoporosis. Se debe mantener pensamientos optimistas y positivos. Eso ayuda en gran manera a que esta etapa de la vida se pueda disfrutar como parte de un proceso natural de la misma vida. Siempre acompañado de una buena alimentación y una vida activa. Siempre podrás así tener una excelente calidad de vida.